Dejemos de justificar a los equipos, sobre todo a aquellos que están hundidos en una crisis. Dejemos de pensar que es el arbitraje quien los aniquila. América y Chivas deberían, por prosapia, jerarquía grandeza, estirpe, por historia, tener prohibido quejarse de los silbantes. No les queda, se ven mal. Los dos equipos más importantes deberán entender que a su traje de alta alcurnia y a Bolengo no lo pueden ensuciar culpando al arbitraje de una mala noche. Chivas, sí, sí. El trabajo de Fernando Hernández, lo sabemos todos, dejó mucho que desear, pero ¿ya se te olvidó, Chivas? ¿Que te fuiste al descanso con ventaja de 2 a 0? Te pregunto, Chivas, ¿cuántos entrenadores en el mundo firmarían terminar el primer tiempo ganándolo 2 a 0? Todos, un 2 a 0 al descanso lo firmaría Pep Guardiola, lo firmaría Klopp, lo firmaría Mourinho, Conte, Bielsa, el que me digan. ¿Por qué distraer la lectura del partido con el tema arbitral por más terrible que este haya sido? ¿Por qué no hablar de cómo fue posible que un equipo que lo ganaba 2 a 0 perdiera la ventaja? ¿Por qué no hablar de la incapacidad colectiva para mantener esa ventaja, para manejar el partido? Claro, lo más fácil siempre será culpar antes que reconocer. Llevar la crítica a otro escenario, ensuciarse las manos lo menos posible. Perdón, Chivas, pero insisto, ganabas 2 a 0 y de local. También América se ve mal quejándose del arbitraje como lo hizo algunos días a través de una carta. Pierde dimensión y pierde grandeza el equipo. Por cierto, una derrota más. Lo de Solari, yo sinceramente ya no lo entiendo. Cuando sigue empecinado en pretender descubrir un hilo negro que no existe, continúa buscando su once ideal cuando estamos cercanos a medio torneo disputado. ¿Por qué no ante la crisis? Irse por la vía de lo pragmático. ¿Por qué rebuscar tanto las cosas? Ridículo que el sábado le hayan dado 4 minutos a Zendejas. Absurdo. En 10 segundos, Zendejas hizo más que el resto, más que Otero, más que todos. No entiendo lo de Solari. ¿Se quiere ir? ¿Quiere que lo echen? Que lo diga. América no juega nada, no genera nada, no transmite nada. Saludos.